¿Quieres darle cumplimiento a la ley de no discriminación? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. La ley de no discriminación nos exige a las organizaciones garantizar la igualdad de trato y no discriminación, ya sea por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición a sufrir patologías o trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para garantizar esta igualdad y no discriminación, las organizaciones tendrán que establecer medidas tanto preventivas como de gestión. Además de esto, esta ley introduce un nuevo concepto, el acoso discriminatorio, y nos indica que en caso de que se produjera una situación de discriminación o de acoso discriminatorio en el seno de nuestra empresa, seríamos responsables de ella a menos que demostrásemos que teníamos implantadas estas medidas preventivas y de gestión. Estas medidas deben estar recogidas en un plan de no discriminación y además contaremos con un protocolo específico contra el acoso discriminatorio. Y ahora ya sabes cómo darle cumplimiento a la ley de no discriminación.